¡Suscríbete! ¿Cómo te darás? Mami, contigo yo quiero estar Pa'l barrio, excepto te voy a llevar Caguama, si tú ya estás para bailar Mija, no me la voy a dejar Siempre quiero tenerte, besarte, cuidarte Jugar en la cama como unos amantes Entre cortinas, perdernos y besarte Esos puntos donde no puedo frenar Es que me encanta tu poco y tu roce Esa falda cortita y tu pose Te doy desde las nueve a las doce Después de la pari arrancamos al coche, mami, contigo amanecer, tocándote la piel, no se tope mi hija, creo que nadie nos podrá ver, solo tú y mujer, completar mi placer, te volveré a elegir, si es que volviera a nacer, Jesús, no quiero verte, amor, cuando quieras, te doy calor, me ves hasta el saludo, solo yo en dos. Son los labios los que me estremecen, tu cuerpo ese y que me enloquece, tu cadera y tu alma me pertenecen de con él te vas y conmigo te mueres, me enloquece al instante que también oles y centrar en calor, mami, por ti suspiro, solo con pensarte altera mis latidos, imagínate Cuando estás conmigo, eres mi sensación, eres mi calma Estás tan buena, eres mi jaina Esta noche dentro de tu alma, volaremos juntos en tu cama Pa' bañarte en calor, mami tú eres mi pasión Pa' bañarte en calor, mami tú eres mi tentación No quiero verte, amor, no verás, te doy calor No quieres pasar, pensar, soy solo y yo juntos en tu cama Me llamas y en breve te contesto, sabes que para ti yo no tengo ni un pretexto Contigo quiero estar, todo contigo es sensacional, solo es exonada emocional Vente mi nena, vamos a pasar un rato, sabes que no te maltrato Lo hago bien, no como el pendejo de tu gato Yo tengo lo que necesitas, llámame, pero si no es para una cita Ven a ver como tu cuerpo a mi me excita, deja que estas manos te desvistan Sé que a ti te gustan los detalles, soy jeje un regalo, espero que no me falle Si me beso un rato no es por nervioso, amor, es que cuando te veo siento un chingo de calor No quiero verte, amor, no verás, te doy calor No quieres pasar, pensar, soy solo y yo juntos en tu cama La placa de mezcada, el RS nos controles